Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Bienvenidos al canal. La frase de esta semana ha sido buscada a propósito para darme un desahogo, desacar todo lo que estoy oyendo en las noticias, en las tertulias. Así que como habéis visto en el título es para nuestros queridos políticos. A ver, el que no se atreve a ser inteligente se hace político. Enrique Jardiel Poncela. Os voy a leer a continuación lo que he escrito. Sé que mucha gente no estará de acuerdo, lógico y normal, porque a cada uno le gusta un color, ya lo dice el refrán, para gustos los colores. Pero bueno, creo que si somos sinceros todos, igual sí que estamos de acuerdo en más de una cosita. Os leo. Había dejado de ver la televisión, es decir, noticias y programas de actualidad. Y el día que se me ocurre volver a informarme me vuelvo a cabrear como una mona. Me cabrean los que podían haberlo hecho mejor. Pero también tengo que entender que no sé cómo hubiese reaccionado bajo esa presión. Gente muriendo a centenares y buscando como un loco lo necesario. A veces habría que ponerse en el pellejo del otro. ¿Hubiese sido más capaz con esa situación? Afortunadamente es algo que nunca voy a saber. Pero si recuerdo cuando el vecino sufrió un infarto y de todo lo que sabía que había que hacer, no recordé ni una parte. Estar bajo presión es muy difícil. Y ahora vienen los otros, los que casi montan botellón para el cierre de IFEMA, pero que dicen que no hicieron nada mal, pero los otros sí todo. Estarían muy bien unos políticos para los que lo primero fuese el bienestar del país y no el del partido. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo o no con alguna parte de este pensamiento. Yo la verdad es que es lo que siento dentro. Solo veo gente luchando por un partido a costa de un país. Bueno, hasta aquí el pensamiento de hoy, mi terapia liberadora. Espero que a vosotros también os esté ayudando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, por favor, cuidaros mucho. Que se os quiere. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!